Ha habido bastantes reclamos por nuestra circunvalación que tiene más de 20 años. Se ha ido mejorando la plataforma, se ha ido trabajando con los bacheos, pero todo tiene un tiempo de vida útil y hemos tomado la firme decisión de empezar la primera fase de lo que es mejoramiento y ampliación de nuestra circunvalación, un proyecto anhelado por los orureños. Es relevante para nosotros porque estamos ejecutando con nuestros recursos propios y nuestra maquinaria y lo más importante, el personal de nuestro Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, preparado para ejecutar estos proyectos. Muchas gracias, hermanas orureñas, hermanos orureños. ¡Que viva Oruro! Más de 8.5 millones de bolivianos es lo que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro invertirá en las obras de mantenimiento y ampliación de la avenida Circunvalación. Fase 1. Tres carriles por lado, una verba y una ciclovía a cada lado. Es lo que contempla esta obra, desde el casco del minero hasta la avenida Al Valle. Este es el progreso que comprometimos a nuestro municipio. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Ingeniero. Ademar Wilcarani Morales. Alcalde.